Juan Pablo Polvorinos no, que se ha borrado hoy lunes Miserablemente Vamos, con Sergio Valentín Para un día que me dejan presentar Claro, vamos Bueno, que muchas gracias por estar ahí Que hoy además es festivo En muchas partes de España, no sabéis chicos Yo pensaba que era día festivo A nivel nacional, pero no ¿Ah sí? No, no Pues mira, os lo voy a decir Es festivo en Andalucía, Aragón, Castilla y León Asturias, Extremadura Y Madrid Pero no es día de precepto, ¿verdad? No, antes sí Pues no lo sabía, bueno Todos los santos Hay que rezar por las ánimas del Pueblo Atoño A ver Aldo, venga Fútbol es radio Con Sergio Valentín Eso mejor, ¿no? En cualquier caso eso de que se ha borrado Se ha borrado Te ha quedado un poco duro, te ha quedado un poco Benzema Es conveniente, es conveniente decir las cosas En su justo término, tal cual Se ha borrado Se ha tomado el día Se ha borrado miserablemente Las cosas son como son Y vosotros os habéis autopresentado cuando todavía ni os he mencionado Vale, vale, venga, dílo Si quieres nos vamos No, no, no Volvemos a entrar De ti me lo esperaba Petón Porque yo soy sincero Yo sé que tú lo ibas a decir Pero de julgarte no Pero es que me has descolocado Dijendo que se ha borrado ¿No crees que va, disminuye tu potencia Como presentador de Roma? No, no, pero Me ha sorprendido lo de Jaime Lo tuyo no Incluso también lo digo Me sorprende que Juanma Rodríguez No sé si es que le han cerrado la regleta No haya metido todavía Se la han cerrado Ahora la acaban de abrir Venga, estás ahí Estoy aquí Pero no sé por qué No sé qué imagen mía Tienes Te has hecho tú Yo soy una persona bastante educada Y bastante disciplinada En mi trabajo y en mi vida personal Pero siempre te has sentado mal Que a ti Digamos Coronel No general Pero Te mandé un sargentillo En absoluto Porque no considero No considero a Sergio Un sargentillo Un sargento Ni No No digas Porque tú me lo has comentado En privado Bastante a menudo Sergio Valentín Digo yo Y tú añades Ese sargentillo de Imek Con buena pinta Con buena pinta Lo que te decía era Ese cabo furriel Ese cabo furriel Pero no tienes razón Disculpa El cabo furriel Sergio no te asustes Mandaba un huevo Ojo de que si mandaba Era el que distribuía Tus vacaciones Las vacaciones El trabajo Y todo el mundo Furi y tal Y trataba a mí Le llevabas un bocata Hombre Era Yo en Huesca Con el estilo de la vida En Huesca Sí, sí Bastante más importante Llevasse bien Con el cabo furriel Que con el Quítame esa guardia Furriel Quítame esa guardia Que hay partido Tú le hiciste en Huesca En Huesca En Cazadora de Alta Montaña Sí, señor En el Valladolid 65 Sí, sí, sí Se te está yendo esto De las manos No, no, no No es por meterte presión Nunca lo he tenido bajo Contro ¿Y qué lugares frecuentabas? Pues ¿En Huesca? Sí De bares Vamos De bibliotecas No conocí ninguna Pues eso Pero ¿Te acuerdas de algún bar? No me acuerdo ¿No ibas al Chaplin tú entonces? Seguramente No me extraña No me extraña Que se haya borrado Juan Pablo O esos bares Pero se querría borrar De todos los lunes La Bohemia El Zombies Eso es eso Estamos hablando del 78 Claro, joder Es el año que yo voy a jugar a Huesca Oye, que de petón ya me lo esperaba Pero Es una cosa bonita Este programa siempre se introduce de otro modo Si lo escuchas alguna vez No nos rompan las pautas No, no, no Perdón, señor Cabo Furriel De hecho Cuando los escucho todos los lunes Tenía pensado empezar este programa Con algo que no era fútbol Para cumplir con la tradición Y con algo que además a Juanma Sé que le va a hacer Creo que ilusión Si no me quieras hacer la pelota ahora Después de haberme A ver, pues si no me la haga Independientemente de si te hacía ilusión o no Juanma ¿Vale? Pero creo que te va a hacer ilusión Venga ¿Vale? Este fin de semana Ha muerto Ha fallecido Sean Connery Y sé que a Juanma le gusta mucho hablar de cine Ya que en Cowboys De medianoche le tienen vetado Es verdad Exactamente Es el término de emplearse Vetado, efectivamente Se os escucho todos los lunes Entonces os iba a preguntar Quien quiera decirlo El top 3 de Sean Connery El top 3 Es difícil, ¿eh? Creo que voy a coincidir con Juanma en alguno Porque me gusta su gusto Cinematográfico Me gusta su gusto Sí Me gusta tu gusto cinematográfico Sí, sí Sí El hombre que pudo reinar Sí Con toda seguridad Creo que La Roca Vale No me la esperaba esa Creo que La Roca O sea que es muy buena película Pero De las más duras de Sean Connery me parece Y Bueno, y aún James Bond por supuesto Bond el de Raquel Welch Cuando estaba Raquel Welch Ahí por primera vez Yo en el nombre de La Rosa Le coloco La Rosa está bien Pero Me gustó mucho la película Como está tan bien Es tan increíble El Guillermo de Baskerville Guillermo de Baskerville Sí, señor Humberto Eco Que un día un amigo mío Antonio Martínez Que es un encanto Antonio estaba en interview Entonces Y viene Humberto Eco Y empieza la entrevista Antonio Preguntándole de tal guisa Usted, señor Eco Conocido progresista Y ahí le corta ya a Humberto Eco Y dice Ya hemos empezado mal Dice Porque también el cáncer progresa Y no necesariamente es bueno No me llame progresista Que no me gusta Tenía razón A ver cómo identificamos progresista No es sinónimo de fenomenal No, desde luego que no Aquella más pasada A mí me encantaba Ese mundo de las abadillas Tuve un primo monje ¿Te hubiera gustado ser monje? Das un perfil un poco físico Te voy a decir una cosa Tengo un primo santo Que es monje Estuve en la trapa Ahí en San Isidro de Dueñas Sí, sí, sí Que era un fenómeno Un fenómeno Donde hay un santo Son Rafael Arnaiz No es verdad Tienes razón O sea, en Venta de Baños En Valencia Lo recomiendo a cualquiera Porque es una bahía Vamos, es la bahía cisterciense Una preciosidad Bueno, dicho esto Que si no me sabe Me está mirando un poco mal La otra película Sería Los Intocables Yo creo que Los Intocables Está muy bien Yo creo que además Es un secundario interesante ¿Hay recibe el Oscar además? ¿Puede ser? Sí, no Creo que se lo tiene un Oscar Y se lo llevó por Los Intocables Y luego un Bond ¿Juanma? A ver, venga Pues, ¿qué había dicho? La primera que ha dicho Petrón ¿Cuál era? El hombre que pudo reinar Ah, sí El hombre que pudo reinar Sí, sí Me parece que estaría indiscutiblemente En ese Top 3 Yo me quedaría con Robin y Marian Ya Y probablemente con una película suya Que pasa muy desapercibida Que se llamaba Era una película sobre mineros Acuérdame Ayúdame Sí Petrón Sí Él estaba muy joven Me gusta Tengo una Sí Algo de Maguire No sé cómo se tradujo aquí Y la de la colina ¿Cómo era esa? Hay una ¿Cómo era? Algo de mineros Sí Odio las entrañas Odio las entrañas No sé cómo se tradujo aquí Sí, probablemente Sí, sí Probablemente sí En inglés era Espérate un momento A ver, espérate un segundo Ya, pero bueno En España creo que es odio las entrañas Yo creo que es esa Que está muy bien, por cierto Espera un segundo Primera época Sí, sí, sí Dura Aquí Era de Molly De Molly Maguire Sí Odio De Molly Maguire Sí De Molly Maguire Muy bien Ya no había dicho la Que no sé por qué se traduce Odio las entrañas De 1970 De Molly Maguire O Molly Maguire simplemente Hubiera estado bien Pero odio en las entrañas No está mal, ¿eh? Para otros quiere decir Que otras veces Que hay unas traducciones Un poco raras Cuando te metes Odio en las entrañas Mola, ¿eh? Pero Molly Maguire Pasa un pub, ¿no? ¿O qué es eso? Pues eso Es que cuando te ponen De Molly Maguire Robin y Marian Me parece una revisitación Preciosa de esa historia Y además están Muy bien los dos Muy bien Los dos Son Connery Y me parece que es Catherine Hepburn Puede ser O... Estoy tirando de memoria ahora Y... Oh, no, no Catherine Hepburn Es el león en invierno Estoy mezclándolos Me parece que ella es Coño, la de desayuno con diamantes Hombre, ayudadme Audrey Hepburn Audrey Hepburn Sí, me parece que es Audrey Hepburn Y son Connery Y están los dos magníficos Me he tenido que poner de pie Sí Y luego Eso sería, ¿no? Pero eso ya Más en gusto Yo creo que es La del balcón En desayuno con diamantes Sí, yo creo que él es Un actor Un actor Muy por encima Muy por encima De la media Al que probablemente El papel de James Bond Hombre, por un lado Le relanzó su carrera Evidentemente Porque eso pasa Con todos los que Interpretan a Bond Salvo probablemente Con Timothy Dalton Que curiosamente Quizás sea De los mejores actores Que ha interpretado a James Bond Es un actor de teatro Inconmesurable Con mucho prestigio En Reino Unido Y ese papel de Bond Pues le ha tenido Un poco encajonado Pero era un actor De un recorrido Inmenso Es verdad Y hay actores Que luego el físico Les ayuda Porque están como esculpidos Bueno, no sé si sabéis Que Sean Connery Comenzó siendo Culturista Él era un fanático Del Celtic Glasgow Y de la selección escocesa Fanático Sí Hay fotos de Sean Connery Estaba fuerte, ¿eh? Sean Connery Sí, pero bueno Sean Connery como Pero tampoco es el prototipo De Schwarzenegger No, porque hombre Que le gustaba Lo que pasa No, pero el culturismo Lo relacionamos más Con un cuerpo un poco más grande A lo mejor empezó con eso Y se quedó en ponerse fuerte A nivel gimnasia Vamos Sí, sí, sí Porque luego nunca fue Excesivamente musculoso Pero sí Un tipo grande y fuerte Muy elegante El tipo estilo El central del Celtic Estilo Burr Lancaster Estilo Burr Lancaster, ¿no? De ese tipo de Exacto, sí Menos guapo que Bart Un poco, pero Intense Burr Lancaster, ¿no? Pues yo me quedo con dos películas Que no habéis mencionado Pero claro Yo no he visto las antiguas Muchas de las que estáis mencionando Yo no las he visto El nombre de la rosa ¿No lo has visto? ¿Te la recomiendo? ¿Has visto el nombre de la rosa? No, no, no ¿Has leído el libro? El libro para los La tengo pendiente Para los oyentes de radio Que tienen alto nivel ¿Has leído el libro? El libro, escucha El libro hay que leerlo Y después ver la película Pero terrible El libro es espectacular Humberto de Coelho Que era un libro Que lo podía leer A nivel Puede leer a nivel Llamémosle pequeño Y para extraordinarios Intelectuales Tiene cosas Parrafas en latín Y tal De muchos niveles Que puede entretener Al lector normal Como yo, por ejemplo Y entretener al ilustrado Juanma Sí, sí Solo recuerdo Un bombazo editorial Ahora que me venga Así a la memoria Similar Al de que supuso El nombre de la rosa Porque yo no conozco Gente de mi generación De nuestra Ya mayores De 50 años Que no leyeran En su momento El nombre de la rosa Porque todo el mundo Leyó el nombre de la rosa Y es Cuando a Felipe González Le dio Por Decir Que él estaba leyendo Memorias de Adriano Ah, sí, sí, sí Y entonces España entera Se volcó en leer Memorias de Adriano Que es un libro Por cierto, fantástico Fantástico, fantástico Tiempos de Margarita Ayucernar Que se puso de moda También Claro Por esos impulsos Me acuerdo en la facultad ¿Te acuerdas? Nos obligaban a leer A Humberto Eco Con teoría de la comunicación Sí, claro Había Semiótica No En la simiótica Estaba el amigo Marshall McLuhan Eso es Que también está relacionado Que también está relacionado Con Con el cine Porque en Annie Hall ¿Te acuerdas? Efectivamente En la cola de Annie Hall Hay dos pavos Que están discutiendo Porque en la teoría De la comunicación No, no Dos pavos No, Woody Allen Con su novia Era Woody Allen El que estaba discutiendo Con su novia Sí, sí, sí Está diciendo Está tirándose la página Woody Allen Está diciendo Porque Marshall McLuhan En la teoría De la comunicación Defiende Que son los iconos Los que están Por encima De los símbolos Y la novia Pues no sé Yo creo que no Sí, sí Hombre, claro El otro pedantón Woody Allen Y de repente Un señor de atrás Le dice No, no Perdón Está usted confundido Ella tiene razón Lo que dice McLuhan Y claro Woody Allen se vuelve ¿Y usted quién es Para interferir En esta conversación? Marsha McLuhan Disculpe Tienes un recuerdo Pavo de esa escena Te lo digo Porque es una de mis escenas Favoritas Es que es fantástico Están discutiendo Está bien tirada Pero están discutiendo Y entonces dice En un momento determinado ¿Tú qué crees que dice Que quiere decir McLuhan Con esto? Pues yo creo que Estás equivocado Espera un momentín Se da la vuelta Se gira Y el señor McLuhan ¿Usted qué ha querido decir? Y entonces le dice Pues yo le he querido ¿Ves? Como yo tenía razón Es fantástico Es fantástico Eso es bueno Solo a un genio se le ocurre Eso le pasó a Monchín Triana Más a lo bruto Jugando con el Atlético de Madrid Contra El Atlético de Contra el Real Madrid Partido contra el Real Madrid Entonces Un seguidor del Real Madrid Claro Estos del Atlético de Madrid Todos son vascos No hay ni uno de Madrid El Monchín Triana este Que es de Zarauz Y un señor al lado Le dice No, no Es de Madrid Pero cada vez Usted ¿Qué va a saber? Usted es de Zarauz Hombre De Zarauz Como toda su familia Todos de Zarauz El padre de Zarauz El abuelo de Zarauz Dice No, no De Madrid ¡Qué nombre! Perdóneme Soy su padre Hay otra Esfera similar a eso Me parece que es en Historias de la Radio Pero igual estoy metiendo La pata Que es Un concurso de televisión En el que el maestro Del pueblo Va a concursar Porque se lo sabe todo Para salvar a un niño Que está enfermo Eso es historias de la radio Historias de la radio ¿Verdad? De José Luis Alderedia Claro Última pregunta Que le hacen al profesor Eso es Maravilloso actor Por cierto ¿Quién es pichirri? Puede ser No, no La última pregunta es Ya con saña Juanjo Menéndez Con cara de pérfido Recibe el sobrecito Mira de lado Babea Ante lo que le va a preguntar Y le dice En el partido de inauguración Del nuevo campo Guipurcuano Se enfrentó El club ciclista De San Sebastián Contra el Vizcaya Y en el último instante Del partido Marcó gol El club ciclista De San Sebastián Nos puede decir Cómo se llamaba El goleador Y se marea El profesor se marea Y le entra un soponcio Anselmoñate Pichurri Y se desvanece No, no Se marea Y entonces La gente interpreta Le da un baído Era él Claro Qué genio José Luis Sáenz Heredia Claro Pero fíjate Parece que lo hubiéramos Ensayado antes El amigo Juan Mayor Pero igual que la de McLuhan Es una de esas escenas preferidas Sergio Que como todo el mundo sabe Era el antecedente De la Real Anselmoñate Pichurri Voy a hablar con Juan Pablo Para que los lunes Cambien el nombre del programa Y no se llame de fútbol de radio Bueno, ahora vengas La lío Vengas Está bien bonito Después de esta disgracción Hemos hablado de fútbol Hemos hablado del seguidor del Centi Como no me dejas terminar una frase Iba a decir que estaba encantado Con estos primeros minutos Perdóname, perdóname ¿Vale? Sean Conner De hecho como Como estas entrevistadoras No, de hecho es que he callado Escuchando y aprendiendo Porque Sergio, no Le has preguntado Las tres películas de Sean Connery Pero tú no has dicho Las tuyas Yo iba a decir Dos que no habéis mencionado Una es la Caza del octubre rojo Ah, está bien Que me gusta mucho Buena, buena película Sí, pero un poco claustrofóbica Macho Como todas las de submarinos A mí me gusta Fácil para Sean Connery Fácil para Sean Connery Sí, es verdad La hizo con un Cigarrillo En la comisura De los labios Y un lápiz De dos colores En la oreja derecha He dicho que sea la mejor He dicho las dos Que tengo cariño Y la otra que tengo Que es de mis favoritas Es Indiana Jones Y la última cruzada Que hace un papelón A mí me gusta mucho Con Harrison Ford Sí Creo que se sacan Como 10 o 12 años Entre los dos Y uno hace El padre del otro Sí, he visto Que lo has colgado Es que fue muy precoz A la hora de La inseminación Sin Connery En Escocia se da mucho Porque uno se conserva muy bien Y el otro Pues no se conserva Te digo Pero no has visto El nombre de la rosa No, y me tengo que ir A la primera pausa Y prometo a los oyentes No prometo Voy a intentar Que la segunda parte Después de esta pastelada Entre Juanma y Petón A ver si se pelean Ya hablando de fútbol Venga Una pausa Aparte Juanma Rodríguez y Petón De todo menos de fútbol No, no es verdad Mira Sin Connery Central del Celtic De Glasgow Siete palabras Hacia el goñante Pichurri Club ciclista De San Sebastián Marshall Malujan Asesor personal De Juanma Rodríguez A la hora de sistemas Y tal No le has oído nunca En el primer palo Por cierto Por cierto Me escribe un whatsapp Don Antonio Parroco de San Ginés Y me dice Es día de precepto El día uno Día de todos los santos El día dos Conmemoración de todos los difuntos No es día de precepto Eso es Gracias don Antonio Camarada colchonero Aupa Atleti Me dice Y viva Fútbol de Radio Más majo que pa' qué Y tengo que ir yo Tengo que ir a San Ginés De verdad Ahí me caso yo A San Ginés Pero tengo que ir Tengo que ir El día que tenga Hacer una confesión ejemplar Mejor hacerla con un Atlético Para que no te machaque Para que te dé La solución rápido Yo fíjate Que yo Querría confesarme Pero cuando veo a don Antonio Así que es grande y tal Y además del Atleti Y digo Buf No lo sé No lo tienes claro La penitencia que te puede mandar Puede ser Contra quién Contra quién te casaste Jaime Con mi novia De toda la vida Y mi mujer En Camelia Monge De Baracaldo Es maravilloso Que sea de Baracaldo Eso nos dijo el cura Que nos casó Don Luis María Es como casar a una De Sabiñánigo Con uno de Jaca Exacto Decía Pero uno de ese estado Y una de Baracaldo Hijos del señorío de Vizcaya ¿Por qué os venís de casa aquí? Pudiendo ir a Begoña Hijos del señorío de Vizcaya Habría que explicárselo Hablando de curas Al de Lemona Hablar de cuál Era impresionante Impresionante La puerilidad Sobre todo A mí lo que me aterraba Aparte de la maldad infinita Que anida en ese fondo Era la ignorancia Era como había absorbido Cuatro tópicos Sin profundizar en la historia No es que aquí hay dos naciones No te enteras de nada Tú no sabes Tú no sabes Que los tercios de Vlandes Por el hecho de Servizcaya No tenías derecho A llevar el guión O sea Es que no te enteras de nada Tremendo Vamos al fútbol Sergio Estaba hablando con el técnico Para ver si Efectivamente Si vamos al fútbol o no Mañana hay una jornada de Champions Sí La tercera Que juega el Atleti Pero empezamos por Un pequeño La Liga Un pequeño Y hablamos de Champions Sergio No te dejas Si no te importa Voy a dejar El final de la Liga Para los últimos minutos ¿Vale? Una cosa Solamente una cosa Que vamos a ver Que en Madrid Mañana puede quedarse Con casi dos pies Fuera de la Champions O sea Que no es una jornada cualquiera Por supuesto Mañana hay un Real Madrid Inter de Miran Inter Y el Real Madrid Tiene un punto ahora mismo Uno de los dos No se va a clasificar Y es lo que estaba pensando Que con los dos enfrentamientos Ahora directos Que hay entre ellos Da igual la combinación De resultados que haya En cualquiera de los partidos Me parece Muy complicado Que los dos se clasifiquen No Imposible Imposible no es Imposible Míralo No porque si el Shakhtar Donetsk Bueno claro Si empatan 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 Claro Si no ganan ninguno Pero tú imagínate Que Shakhtar Donetsk Le gane Eh Gane solo Uno de los partidos Que le quedan ¿Y el otro? Ya tiene ocho No Siete No Empató con el Inter Empató con el Gladbach Y le ganó al Madrid Cuatro puntos Más tres Tiene tres y cinco Claro Pero si gana uno Tiene ocho Ahora mismo tiene cuatro puntos Gana uno Que le ganó al Madrid Que tiene tres Tres Más un empate Cuatro Petón Más un empate Que llevan dos partidos Pero no No que llevan dos Petón Tiene razón Cuatro Cuatro Porque el Madrid Quede No 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 Yo creo que Mira Hoy viene Estaba hablando con Máximo Cosentino Viene con la expedición del Inter Es uno de los ejecutivos más importantes del Inter Y le decía Yo creo que Lo tenéis en japonés Pero no me digas eso Somos muy fuertes y tal No sé qué No sé cuántos El Madrid Está con ese tono de confianza Que ha crecido en los últimos partidos Le vi yo el otro día Ya esas cositas De gano cuando quiero Y Lo vais a tener mal Porque uno de los dos Claudica Pero tú crees que Que Saktardonex va a ganar un partido Yo creo que va a ganar un partido más Saktardonex Creo que va a ganar un partido más ¿Tú crees que no gana más? No 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 lo sé No lo sé Porque la verdad que tenía muchas bajas Y ahora lo recuperará Todos Es que el otro día empata Es que Saktardonex Empata con el Inter Y sigue teniendo siete bajas Sí 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 Un partido que debió ganar el Inter Debió ganar Hombre Da tres palos Da tres palos Y el poderío de ese Lukaku Cuando llega al área contraria Es una exageración Le has preguntado si viene Lukaku Porque todavía No no Es que creo que no viene No 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 Creo que todavía no es oficial Pero vamos Se daba por hecho que Lukaku no juega Yo creo que no Además el Inter El Inter tampoco está como para tirar cohetes Empata en casa con el Parma el otro día Y sobre la bocina Y sobre la bocina Yo creo Yo creo que Yo estoy un poco de acuerdo con Hoy soy más optimista Yo estoy un poco de acuerdo con Petón Yo creo que si no lo estropea Zidane Si no lo estropea Zidane Que todo es posible en domingo Yo creo que ha dado ya con la tecla Y ha sido un poco A la fuerza Orkan Porque claro Hazard rompe todo Hazard rompe todo Porque Hazard tiene que jugar Y Benzema tiene que jugar Y Courtois tiene que jugar Y la línea de defensa La tienes muy clara Hombre Te puedes volver loco ahí Pero eso es menos dañino Y el centro del campo está también Más o menos Te quiero decir que Claro lo tiene Zidane Desde el mes de agosto Desde la llegada de Hazard Yo creo que con Hazard El Madrid da un salto Muy importante De cambio Sí hombre Porque libera además Yo creo que Mira salvo mejor opinión de Petón Que además estuvo en el campo Y lo vio mejor allí Pero me parece que Hazard Libera a Benzema Engrasa Es un engrasador como Benzema Por cierto también Del fútbol Del resto de sus jugadores Que se ven beneficiados De su fútbol Sin hacer un partido prodigioso Yo espero muchísimo más De en Hazard Oye Juanma Perdona ¿Cómo has interpretado tú Que como que no celebrara el gol Y tal? Pues yo creo que Lo he interpretado No sé si es Porque hay que estar en la cabeza de Hazard Yo creo que él sabe Que su temporada anterior fue mala Sí Fue mala Y que la llevamos La que llevamos pues por el tema de lesiones Tampoco ha aparecido Y entonces él espera mucho más De sí mismo De sí mismo Y sabe que esperan mucho más de él En el Real Madrid ¿No? Y por eso yo creo que no lo celebró Yo también coincido Creo que va por ahí Yo coincido Yo también lo pensé así Yo creo que hubiera celebrado Si este es el decimoquinto gol que meto Y es el primer gol que meto Y no puedo Yo no puedo celebrar esto Es una excelente noticia para el Madrid Porque Hazard Es ese jugador Al que el entrenador Nunca quita Porque piensa que en cualquier momento Aunque esté haciendo un mal partido Te lo puede resolver él solo Mira No tenía ningún jugador así en Madrid El otro día El Huesca Estaba sujetando al Madrid tranquilamente Pero Con trampa El Madrid había llegado una vez Un remate de cabeza de Sergio Ramos Una parada Que el portero despeja Pero que se la puede incluso quedar Se iba con más firmeza Y no parecía hacer daño Yo estaba preocupadísimo Y en ese momento la cogen Ciento y pico millones A la altura de tres cuartos Y pico Un poquito menos No, 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 no Ni entro en eso O sea, que me da igual Da igual Da lo mismo Lo que quiero decir Utilízalo solo como metáfora Y entonces hace pin Se va allí Y la pone Decían ayer Canta el portero Canta el portero Una mandarina Canta el portero Porque la da con rosca De tal manera Eso decía Jorge Eso decía Jorge de Alessandro Que por cierto Nos escucha también todos los días Bueno Y mucho que le queremos Pero el balón se va alejando del portero Se va alejando Porque coge la rosca ideal Para irse al soporte Entonces cualquier portero Que se tire O Y Mira que es largo Courtois Hubiera tenido Muchísimos problemas Para parar ese balón Porque se aleja En vez de ir recto Se va yendo Al lateral de la red Hay que pegarle de maravilla Para hacer eso Hay que ser un tío Que valga ciento y pico millón Y con la zurda Porque ese disparo Es más de Pero bueno Pero con la derecha Él le pega con las dos Error de un jovencito De veinte años Que no le para Y le hace falta Efectivamente El huesca fue blandísimo Blandísimo Lleva ya tiempo un poco Eso hay que mejorar Seguramente contra el Inter Seguramente contra el Inter Pues a lo mejor Te coge Arturo Vidal Y te pega un viaje Que te revienta Ese es el miedo Que tengo yo Para el Madrid Fíjate Pero Pero En el Corazón de Hazard En la cabeza de Hazard Y en las piernas de Hazard Está ese gol Eso sin estar en forma Sí, sí En el momento En que ese futbolista Tenga partidos Y cierta continuidad Irregularidad Te va a repetir acciones De ese modo Una cosa Juanma Déjame que Porque te introduzco Una cosa Puede ser Malo para el Madrid Que por ejemplo Alterne partidos Solventes A la Liga Española Y luego por ejemplo Vaya a Mönchengladbach Y se encuentre Ahora el Inter Como tú dices Solo tiene un enemigo De verdad Jaime El propio Real Madrid No, no El enemigo de Hazard Son sus lesiones Hablando un poco Del Madrid Al Madrid como conjunto Ahora viene Una victoria solvente El día anterior Del partido Contra el Bursa Mönchengladbach También Otra victoria solvente El Madrid Necesitaba Encontrar su Siempre es mejor Afrontar ese tipo De partidos Con confianza Pero Ya, pues sí Pero digo Que el Inter Es que lo he dicho Te cojo lo que has dicho Petón Porque Arturo Vidal O cualquiera de los De estos del Inter No te dejan esos No, no, te revienta Te revienta No va a ser un partido igual Ni mucho menos El Huesca fue un pastel El otro día Bastante tenemos nosotros Con reflexionar Sobre lo que ha pasado Porque no vale Con jugar Más o menos bonito Con buen gusto Tampoco Tampoco veníais A ganar los tres puntos No, no A ganar los tres puntos A cualquier A cualquier campo Hombre, te entiendo Te entiendo Si el Cádiz Ha ganado Tú dices Nosotros Y si el Huesca Se hubiera empleado Con la energía Que se emplea Habitualmente Tiene que dar No puede recibir cuatro goles Vale, pero que no es el campo En el que No, de acuerdo Pero ¿Qué pasa? Que nosotros hemos pillado al Madrid Iniciando ya Su recorrido A velocidad crucero Es decir, que coge un tono Y más o menos Lo mantiene La eliminatoria Contra el Inter No es una excepción En ese recorrido Del Madrid Lo que sucede Es que el Inter Es muy bueno Y te puede machacar Pero ¿Va a alterar La velocidad crucero De la velocidad crucero Yo creo que no Que el Madrid Ya ha encontrado un tono Y aunque el Inter Le saque de la Champions El Madrid Ya va a ser un Madrid Constante toda la temporada Ya lo veréis Un Madrid muy parecido A lo que estamos viendo En los últimos partidos Yo tengo dudas Acerca de que el Real Madrid Haya encontrado el tono Lo que no me cabe La menor duda Va a dar redundancia Es que el Real Madrid O Zidane Debe haber encontrado Un 11 Oye Como mucho Un 13 Un 14 Un 14 Más o menos estable Yo creo que él tiene que darse cuenta De que una cosa es Lo que tenga en la cabeza Planificado Está muy bien Veremos a ver Cómo llegamos Y en qué condiciones Llegamos todos Al mes de mayo Pero ahora lo que tienes que hacer Es clasificar al equipo Para los octavos de final De la Champions Y ganar puntos Y meter distancia por medio Con el Barcelona Que por cierto No hemos hablado de eso Yo creo que Es lo que te iba a decir Que todo vale Que el Barcelona Está ahora a un montón No, no Pero yo creo Yo creo que el rival Yo creo que el rival Que Zidane tiene el 11 Lo tiene desde Desde hace mucho tiempo Lo dudo Perdón Lo dudo Tiene a Courtois Mendy Ramos Barán Carvajal Casemiro Kroos Modric Y Valverde Y arriba A Asensio Hazard Y Benzema Lo sabíamos todos Desde el principio Otra cosa es Juanma Que cuando juega Contra el Cádiz O ante el Shakhtar Previamente A jugar ante el Barcelona Zidane Zidane Que lo lógico Haga rotaciones Que en mi modo de ver Hace demasiadas Teniendo en cuenta El nivel de los teóricos Suplentes Perfecto Pues te estás respondiendo A ti mismo Pero el 11 lo tiene Demasiadas rotaciones Porque yo creo que Hay jugadores ahí Que no Que no Sinceramente Que no están como para O sea que se nota Que canta mucho Cuando empieza a retar demasiado Y canta mucho Eso sí Y hoy Y hoy el Cádiz Viene aquí Y te presiona Y corre Y juega el fútbol Y se lleva los tres puntos Y entonces te mete En un carajal importante Pero yo creo que Efectivamente A lo mejor El tono todavía no Yo lo que creo Es que si tiene regularidad Hazard Va a cambiar La fisonomía Del equipo Y por cierto Y por cierto También espero más De Marco Asensio Bastante más De lo que está dando Pero ya Pero viene de una lesión Yo creo que va cogiendo el punto Bueno Va poco a poco Poco a poco Bueno Entonces Bueno Más o menos Tendrá O jugará 4-4-2 Jugará 4-3-3 Con Asensio Con Benzema Con Hazard Yo creo que más En cuanto se recupere Odegaard Yo creo que Si es un futbolista Que puede estar entrando Y saliendo Con cierta regularidad Pues en sustitución Oye Odegaard ¿Para cuánto? La ventaja de Asensio Es que le permite Al Madrid Modificar el sistema Sobre la marcha Jugar con dos sistemas Con uno defendiendo Que son cuatro En el medio del campo Y Hazard Que vuelva como pueda Yo creo que Benzema Es generoso Y hace ese primer trabajo Bien De presión Cuando adelantó a Modric Porque metió a Kroos También saltaba bien Modric Le aguantaba bien Modric ya no está Para velocidad Pero sí para fondo Y Asensio Le permite Eso Jugar De dos maneras Con cuatro defendiendo Y con tres atacando Lo que vemos en el camp ¿No? Que es un jugador Que se aplica en defensa Sí Y además Muy bueno iniciando El contraataque Desde Muy lejos A mí me gusta mucho Me parece que Lucas Ha entendido bien Lucas es un superviviente Sí, sí Sobrevive a todas las rajadas Constantemente Y a la desconsideración En la que se le tiene Ya no lo digo peyorativamente Sino que está menos considerado Que otros futbolistas del Madrid Porque tiene menos calidad Algunos peyorativamente Algunos tratan a Lucas Pero entiende muy bien el fútbol Y entiende su papel De Ignacio Zoco se decía Ignacio Zoco Un histórico jugador del Real Madrid Me decía algún compañero suyo Es que Ignacio conoce muy bien Sus limitaciones Entonces Hace perfectamente Lo que puede hacer Lo que sabe hacer Balón al de tu color Ocupa todos los espacios Defiende como un titán Internacional 60 veces Sí, fútbol sencillo Porque parece sencillo Cuando hace lo bueno Lucas, ¿qué necesita el Madrid? Necesita Un lateral derecho Que se aplique en la defensa Que aporte en el ataque Lo que tenga que aportar Y no hacer grandes cagadas Pero de Lucas te digo Lo mismo que digo del Madrid No es lo mismo jugar Ante el Huesca Con todos los respetos Pero ya ha jugado La semana anterior Contra el Barça Sí, sí Y un rato contra el Barça Y te digo Y contra el Barça Con mucha ayuda de Asensio Y que no voy a... No, no, pero es que los laterales Tienen que tener A ver si me dejáis terminar Que yo creo que Lucas Vázquez Como lateral derecho Todavía tiene que mejorar mucho Y que pongo en cuarentena Su capacidad Para ser lateral derecho Como se puso de Jesús Navas En sus inicios Y luego ha demostrado Que es muy buen lateral derecho Pero quiero verle En un partido Que no es lo mismo jugar Ante el Huesca Que ante el Inter de Milán Sí, pero no te equivoques O no... Igual que el Madrid, ¿eh? O traduce bien Lo que estoy diciendo Yo no he mencionado La palabra El término La posición lateral derecho En ningún caso Sí Yo lo que he dicho Es que el tío Es muy inteligente Y entrega perfectamente Su sabiduría futbolística Al equipo Es inteligente Es sacrificado Quiere aprender Todo lo que tú quieras Que si un día necesitas Un interior Que en una plantilla De 24 o 25 Si tienes un tío Que entiende Lo que es jugar De lateral derecho De extremo derecha De interior derecha Pero un día La vas a poner De interior izquierda Porque te falta uno Y hay que cubrir Ese espacio O de lateral izquierdo Porque se te han caído Todos Ese tío te funciona Y firmo debajo De todo lo que estás diciendo Pues entonces Tenerlo en la plantilla No Es jugador de la plantilla De la Madrid No es ninguna gollería No le regalas nada Pero dicho lo cual Es el cuarto lateral derecho Para Zidane Porque antes puso A Carvajal A Odriozola Y a Nacho Perdona Lucas Vázquez Salió en sustitución De Nacho Que fue titular En el Camp Nou Odriozola no está Por detrás De Lucas No está por detrás No le gusta No le gusta Pero está por delante No le gusta Pero está por delante Ya lo veremos Ahora puede que le haya adelantado El tema El tema es que Lucas Vázquez Este Por delante Como lateral derecho Por delante de Milita Bueno Estamos hablando Bueno Militao Militao le sacó los colores Que no sé por qué No lo explotamos más Hablo del Huesca En el partido Rafa Mir En la primera carrera Que hacen Que termina con un balón Al lateral de la red Es que Mir es muy bueno Ya bien Pero es que Militao está muy mal Es que le saca cuatro metros Le saca cuatro metros Militao por cierto Que ha dado positivo Por COVID-19 Sí Esta mañana Madre mía Vamos a ver A perro flaco Sí 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 Mira En la Champions Está claro El Madrid tiene un duelo directo Se tiene que preocupar de eso Con el Inter Uno de los dos se va a clasificar Uno de los dos No se va a clasificar Yo Creo que si Ninguno de los dos Gana ninguno de los dos partidos Los dos empatan Tienen un problemón Los dos Bueno una victoria cada Bueno en fin Otra cosa Bien pero La Liga Va a ganar el Madrid La Liga Yo creo que sí Si tuviera que apostar El FC Barcelona Espera Jaime Antes de ir a con el Barça Ah venga venga El Atleti Madrid Por dejarlo Estamos todos de acuerdo En que el partido Artifín De esta jornada de Champions Es el Real Madrid Indiscutible Artifín No solo por la fuerza De los dos equipos Sino por la complicación Que tienen los dos Contra y tu sulfato Glucosamina Cartílago de Tiburón Efectivamente Cúrcuma Si lo sabéis de memoria Y que vayan al Corte Inglés Un poquito a comprar Ahí Al Corte Inglés Y a la Parafarmacia De Mundo Natural Perfecto Y ahora sí Jaime El Barça El Barça no Toda la Liga Toda la Liga El Barça es uno más Iba a decir Empezar por una cosa curiosa Que me pareció Que ya el Valencia Getafe Se está convirtiendo En guerras Aunque no haya público Cuando empata Carlos Soler Como va a la esquina Y manda como callar A la grada Que no hay nadie Exacto O sea Que se saca de encima Que yo probablemente Creo que a lo mejor La gente del Getafe Que estaba allí A lo mejor le estaba diciendo No vas a fallar O algo así Quiero creer Y la rueda Y la rueda de prensa Posterior a ese partido De Javi Gracia Verdaderamente es lamentable Es lamentable La situación En la que se encuentra Ah lamentable La situación De Valencia No es lo que dice Javi Me he enterado por la presa Que con dovia va La Leticia Ojo con el Valencia Que como se meta En esa dinámica Negativa De no ganar partidos No ganar partidos Ayer empata Sobre el límite De una manera Que le pase eso Al Getafe Porque le puede pasar Pero al Getafe especialmente Escucha Y estaba escuchando yo En una emisora Cuyo nombre No diré Porque tiene explicación esto Y estaba escuchando El Atleti Club De Bilbao Sevilla Vale Unos palos Al Palatleti Unos palos Estos no juegan a nada El Sevilla Va a sentenciar Esto ya estaba Eso ya estaba Era una cosa Era una cosa Digna de oírse Hay que tener más prudencia Como está pasando Como un rodillo Solo falta por esperar A ver cuando llega El segundo del Sevilla Y el Palabra Pero te lo dije Hace dos semanas Eso es conjugar el verbo Forofear De verdad Todo hay que hacerlo Todos los juicios Con más prudencia Con más calma Por ahora Está mejor Hace dos semanas Hace dos semanas A mí me estaban Pero machacándome Intentaban aplastar El día del Atleti Madrid Contra el Betis Porque el Betis Sale al campo El Atleti quieto No sé qué Y digo Joder Que a lo mejor Es un plan Que a lo mejor Te está interesando Amagar un poco El partido Cansarlo Entrar luego Con otra gente Por muy poco tiempo Garitano lo comentó Es lo que quiero decir Si te guardas a Muniain Que a lo mejor Estás intentando Aprovechar la fuerza De Muniain Cuando los demás No tienen tanta Que somos resultadistas Porque luego Me pongo a escuchar También el Valencia Hay que ver Hay que ver Qué malestar Del Valencia Qué desastre No sé qué Aquí el tema Es ver Cuándo va a llegar El primer gol Del Valencia Pero mira La liga este año Este año La liga Sí que va a ser Una liga Con más gente Sí, sí, sí Precisamente Por lo que comentamos El Madrid con el Inter Mucho lío en Champions Yo creo que va a ser Un mano a mano Real Madrid Atlético de Madrid No, no, no La Real va a estar ahí Es buenísima La Real se va a clasificar Para Champions Pero no va a estar Jugadores muy buenos Que además ¿Estáis descartando al Barça? No El Barça también crecerá El Barça Cuidado a lo que está Preparando el Barça Para el futuro El Barça está Preocupaos El Barça con los peores resultados Pero irónicamente Yo le veo ahora Con las ideas muy claras Y jugando bien Sí, señor Sí, sí Pese a los resultados Lo digo en serio Desde el año No, no ¿Cómo a pesar de los resultados? Sí, los resultados son muy malos Desde el año 71 No había peores resultados En Liga Pero tú ves el partido André Alavés Y es un error Imperdonable de Neto Y tienen ocasiones Para golear Ya lo mismo Anda, coño Claro Es que los porteros fallan Y los jugadores Juanma Motivos para tu preocupación Que te fijas mucho en el Barça El Barça está preparando Que ese de John Que te juega de mediocentro Pero también te juega de central Tiene 21 años Al post-Messi 21 años Y Pedri y Asus Son menores de edad Que Sersinho Dess Tiene 19 años Que Pedri Va a ser el mejor futbolista De España Que se ve en día A Frenkie de John Como el nuevo Johan Cruyff Hombre El halago de vinita Está percibido Frenkie de John El otro día también Viendo el partido Esto aparte que Todo lo que hace Ansu Fati Todo lo que hace Pedri Pedri es una bomba Esa Pero tranquilidad Pontus Despacio Pero que da igual Que a la edad Que tenía Pedri Iniesta Estaba jugando Una final Del campeonato de Europa No la estaba jugando Porque estaba lesionado Y Fernando Torres Dedicándole a Andrés Con su camiseta Porque había marcado Ese gol El gol de la final Contra Alemania Pues la que está preparando El Madrid No te la cuento yo ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dilo y terminamos Mbappé Mbappé El Camavinga Pero para eso Te tienes que gastar una pasta Pero al Madrid Le sobra la pasta Venga Nos vamos Nos vamos con esto Que sí, que sí Al Madrid le sobra la pasta Nos vamos Yo 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 Buscaría Buscaría Nuestro origen El nombre de la rosa El nombre de la rosa Que no Bueno Pero queda bien Para terminar Gracias chicos Quedémonos Con el nombre de la rosa Víctor me mata a mí ahora Vamos Gracias Gracias Gracias